¡Vamos! ¡Percito el tipo de round! ¡Dale, tele! Eso es, vamos, vamos. ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Para! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, entra, entra! ¡Jaithた! ¡Venga, diálogo! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja la pierna! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Vocea! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! Ya, bien, vamos a ver, vamos a ver, sigue, 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 sigue,